¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Diría que bienvenidos al último vídeo de Ghost of Tsushima, pero no estoy seguro si una tormenta en cierne va a ser el final o va a haber más. Así que bueno, vamos a hacer una tormenta en cierne, que imagino que aquí sí llevamos a derrotar el acto número 3 al Khan. Y quizás puede que sea el final, pero no estoy seguro, ¿vale? Vamos a recoger el regalo y vamos a hablar con... ¿Dónde está la hippie esta, tío? No la veo. ¿Está afuera? Ah, claro, está en el templo, joder. Voy para allá. ¿Dónde está? Que no la veo. Allí, vale. Perfecto. Venga, pues hablamos con Yuna. Vamos a ver qué tal la misión. Vamos a ver si es la última. Vamos a ver si derrotamos al Khan. Let's go. Vamos. ¿Vamos a ver si el señor de Tzushima no hay niña que ver? No hay niña que ver. Si no, no es lo que sea. No se vale. Si no, no no es lo que sea. La gente está en la traición de la ciudad. Y está aquí. Vamos a buscar una esquina del templo. Primero, si quieres buscar la esquina de la sangre, no debería. ¡No te parece que el hombre del hondo. Si no, solo si lo ha llegado a la caja, pero no hay un lugar más tranquilo. Si no, no lo haré. Si es esa parte de mi hermano, el área de la ciudad... Vamos a encontrar... Vamos a otear la zona y cuando lo otees. descubriremos los puntos débiles o lo que tendremos que hacer así que ah bueno vale nos hace nos va directamente pensaba que íbamos a tener que ir puerto izumi pensaba que íbamos a tener que movernos nosotros manualmente puerto izumi quizás será mejor desde el faro solo debemos de subir ser vistos digamos una tormenta en ciernes el faro será que es de la derecha el catar faro evita que den a la alarma y aquí hay un viaje de veneno yo voy a ir preparado ya con la con la vale evita que den a la alarma vuélate en el faro madre mía compadre vamos a vamos a y fantasma tibú perfecto vamos a ver tiene que ser por aquí Hay que ser por aquí detrás, seguro A ver Arriba, arriba Que no quede, pues, ribare ¿Dónde está el faro, tío? Printe faro Vale Perfecto, haciendo una pequeña limpiecita Este pavo Me está preocupando ahí un poquito Vale, voy a intentar ya ir más callado, ¿vale? Que estoy matando a demasiada gente Creo que tanta muerte ahora mismo Están sobrando, ¿vale? No, no están sobrando porque hay gente aquí Yo me tengo que matar Hay gente aquí Vale Creo que por aquí estamos bien Ese me preocupa un poco ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo, bro? Me jodas, ¿eh? Me lo voy a quitar de en medio Me paga la alarma, tío Soy gilipollas, loco Soy gilipollas, tío ¿Cómo? 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 No, tío ¿Cómo me va a dejar tan lejos, loco? ¿Cómo me va a dejar tan lejos, cojones? Vale Vale Lo preocupante, tío Lo preocupante viene ahora Porque el de aquí abajo sube Y es el que me ve Y ese sube también Es una locura, tío No, no puedo, tío Tengo que hacerlo lento, ¿vale? Vamos a hacerlo Vamos a hacer... Vale, por detalle un entrado Vamos a hacerlo lento, ¿vale? Vamos a... No vamos a tener prisa Vamos a concentrarnos Vamos a hacerlo lento La verdad es que la misión no es nada difícil Pero estamos ahí ocecados En hacerlo en plan rápido Y es una gilipollez, ¿vale? Vamos a hacerlo lento ¿Vale? Primero, al carajo ¿Lo han visto ya? ¿No es verdad, tío? ¿Ya lo han visto, loco? Vamos a ver, tío Están avisando a la gente Vale, este va a morir ahora ya Tío, eres un chivato, loco ¡Cárate de a cojones! Puto chivato, hermano Vale Están avisando, pero ese... No, tío Se me mueve en el último momento Me cago en mi vida Anda, la alarma, tío No puede ser No me han visto Pueden dar la alarma Pero no me han visto Por lo tanto No vale de nada A ver cómo lo hacemos, tío Despacio Despacio Que no es difícil, tío Pero hay que hacerlo bien Vale Artefacto mongol Perfecto Un pequeño coleccionable Y aquí ni nadie Ahora sí podemos subir Como unas bestias Y entramos por atrás Hay que hacerlo despacio, tío No tiene mucha dificultad Vale No tenía mayor dificultad, tío Pero hay que hacerlo despacio, tío Flores Para envenenar Claro Vale Vale Que Lo conoceremos Por lo tanto Desde el alto del faro Vamos para arriba Hay un cubo de veneno Compadre Ahí, ¿eh? Hay un viaje de barriles de veneno Hay un viaje de barriles de veneno, tío Mira las horas Son bajas Como antes de una tormenta Ahora va a haber una tormenta Y vamos a pelear en una tormenta En plan ahí Fantasma total Vale Evita que dé la armadotea al puerto Vale Aquí está ¿Te das, o qué? Desde la cresta se ve claro La flota mongola ¿Qué la podemos hacer con las naves Si tuviéramos a Oaxaca? Vale Dejaron el lugar vacío Muy despejado Indefendible Pero bueno Para emboscadas Vale Y toremos arqueros allí Por favor A luchar cuesta arriba Vale, perfecto ¿Veis como vuelan en el círculo? Como si algo les asustara en camino Viene la tormenta La tormenta Se le da tierra dentro El hogar del señor del puerto El Kahn debe de haberlo Tomado para sí Cerca del muelle Y de su flota Tiene sentido Vale, uf Esta misión va a ser jodida, ¿eh? Vamos a tener que entrar para allí El Kahn casi está listo para zarpar Con naves llenas de hombres Explosivos No creo que tengamos que luchar En medio de un barco, ¿no? De hecho, un ato puede caer Cuando llegue El Kahn tendrá que reguardar su flota Y atacaremos Destruiremos los barcos Y todo en ellos Necesitamos armas mongolas Siempre estaré para una drona Necesitamos guerreros Una pequeña fuerza Te lo distraería Perfecto Cuando te presionamos Vale Vale, una tormenta en ciernes Vale, eso ya está listo, creo, ¿no? Toda habilidad A pesar de... Ah, mira, pues no me he dado Segundo punto Qué grande, gracias Qué grande, cojones Qué grande Qué grande Qué que hacer El corazón de Hito Está, tío Hay un nuevo obsequio disponible No, los obsequios ya Están un poco igual, la verdad ¿Dónde está, tío? Está ahí una Bueno, pues ya que estoy aquí Voy a cogerlo, la verdad Venga, hablamos Tengo buenas noticias Quien averiguó Donde robar caguas A los mongoles Voy para allá Un buen comienzo Apreciamos más guerreros No Yo quiero que han muerto Como nosotros Lo unirá al ataque Se encerrará en prisión Tendré un mensaje El corazón de Hito No entiendo nada, tío Listo, espero que mi tía la lea No sé qué carajo Me estamos haciendo, bro No sé qué carajo Estamos haciendo No dejaré que te vayas Sin un buen caballo Y hay una ¿Dónde están los caballos? El caballo me da igual, loco Creo que este Yo creo que este Olé, nombre a tu caballo Pues Sombra Cage Nacido de la oscuridad Vale, pues no hay Nombre a tu caballo Ok Y entra en el castillo de Shimura ¿What? Ah, bueno Hay Hay viaje rápido, tío Es que digo ¿Qué cojones, hermano? ¿Cómo vamos a hacer los dos kilómetros Ahí Vamos a hacer un viajecito rápido? Si no Va a ser una locura, ¿sabes? Dos kilómetros y pico Ahí A hierro Es un punto Tengo que cruzar, tío Tengo que cruzar, tío No puedo entrar por aquí, tío What the fuck No puedo entrar por aquí ¿Qué mierda es esta, loco? ¿Qué mierda es esta, loco? Ya, voy a hacer una cosa, tío Voy a viajar rápido Al otro Al otro lado de la periferia Y a ver si en el otro lado Tengo una entrada un poquito más Absequible Absequible Let's go ¿Dónde estamos? Sí, quizás por aquí tengamos Una entrada un poquito más Liviana La cosa es que me vean O no me vean Vamos a coger hiervecillas Que nos puede venir bien Vale, por aquí sí era ¿Por aquí sí era o me ha petado? No, no, era por aquí Vale, ahí a la izquierda hay entrada Justo arriba de mí Ah, bueno, tenemos un recuerdo Oh, no, ¿no? Iberiana es la boca HIS La de mí De la tope Ya, no lo siento La Je Bueno De una Es Solo Si el rey se muerde, ¿me podrá destruirlo? No me preocupes, pero... ...yo seguiré con este camino... ...y tú. ¿Qué hay? algo huele algo huele raro algo huele raro algo huele raro compañero algo huele raro van a entrar en el castillo aquí está me ha quedado un hippie pescando que cojones pintas no desde aquí tío hola venga para arriba crack si creo que por aquí bien vale sube 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 por aquí tiene que haber estamos 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 perfectos sí 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 estamos perfectos otra cosa ahí está lego lego ahí arriba para arriba para arriba que no quede pues arribar para tener los oposentos del señor shimura que cojones agáchate muy bien y eso donde está el problema de eso es cómo llego yo allí tío vale me lo están poniendo entre comillas relativamente a huevo pero va a ver que se va algo pasa tío algo pasa tío what the fuck caminando por todos lados tío no sé por dónde tengo que entrar tío puedo matar a gente tío mi pregunta es ¿puedo matar a gente? puedo matar a gente vale no puedo matar a gente vale no puedo matar a gente no qué haces animal va a tirar el puto fantasma hombre girulo coño hace tirando el fantasma tío vamos a ver ¿puedo subir por aquí? tío es que es que lo marca como el culo tío de verdad lo marca como el culo hermano como el puto culo tío lo marca como el culo hermano vale por aquí bien subir no puedo ¿no? no es allí muy bien todo en orden podéis seguir ok let's go aquí abajo aquí abajo a la derecha arriba vale esto ya lo hicimos antes vale para arriba para arriba para arriba vale ya veo supuestamente ya está eso hay marcado vale agárrate perfecto por donde entro bro que hay que hacerse por donde entro uff si me ha visto como me va a ver el tío falso me ponen ahí un carrion para que se lo tire vamos tengo claro tío estaba claro vamos si no se va a que me ponen ahí un carrion clarísimo uff me la has jugado ahí me la has jugado ahí primo ¿dónde carajo tengo que ir tío vaya mierda hermano está fatal tío vale vale por ahora todo ok todo ok el problema es que ahora yo tengo que entrar en la acera de enfrente saltarme la acera vale vale chupo tío tiene que ser por aquí ¿no? aquí no vale perfecto 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 es arriba hay que subir como subo tío oh no tío la he cagado tío tío me va a ver tío está medio bubeado el note ahí cago mi puta vida te brisa te brisa te brisa te brisa loco vamos a curarí tío estamos tontos ¿eh? estamos tontos ¿eh? ¿posible? ¿eh? imposible tío 钻 ¿qué coña tío? no sé cómo colarme ahí tío hay mucha gente y si no puedo matar a nadie qué hago tío Ahora están como rezando Creo que me dejan un poco ahí de libre albedrío Si no, no es lógico Tengo mejoras No sé dónde tengo que ir, tío No sé dónde tengo que ir, tío ¿Puede seguir subiendo, tío? ¿Puede seguir subiendo, tío? No sé por dónde tengo que entrar, tío? No sé por dónde tengo que entrar, tío Ah, vale, por aquí afuera, tío Tiene que ser, claro Tiene que ser por aquí afuera, tío Joder, vaya misión Está guapo, eh Pero... Está explicado un poco como el culo, eh Vale, tío Ahora se buguea Y no sube, tío Ahora se buguea Y no sube, tío Alguna tiene que estar rota Para entrar, ¿no? No Entonces, ¿para qué cojones tengo aquí la puta escalera, tío? Por aquí sí Vale, ¿cómo bajo, tío? ¿Cómo bajo, hermano? Para aquí Perfecto Me ha costado trabajito esta misión, ¿eh? Me ha costado trabajito esta misión, compadre ¿Qué? 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 Qué bonito Qué bonito Qué bonito Pero huele mal, ¿eh? Huele mal Vale, la misión tiene que estar completa, ¿no? Corazón del Hito Punto de Técnica conseguido Punto de Técnica conseguido ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Eterno Eterno Cielo azul Vamos a hacer un viaje rápido Vamos a hacer las mejoras Y vamos a dejarlo por ahí Que no quiero poner los vídeos tampoco tan largos Pero sí es verdad que este acto número 3 me lo esperaba quizás más corto Pero no está siendo corto, corto, ¿eh? ¿Qué hay posibles kunais? No, madera Vale, arco corto Comprar Una mejora del arco corto Y también tiene que haber por aquí una mejora de otra cosa, ¿no? Y ahí Tiene que haber otra mejora, ¿no? ¿Allá no? Ah, pues no Vale, no había otra mejora Vamos a ver qué misión es Matar Khan y hostela invasión mongola Vale, pues ya esta sí que tiene que ser el final Sí o sí, así que bueno Vamos a dejarlo en principio por aquí Muchísimas gracias a todos, gente Nos vemos en los próximos vídeos Dentro de esta semana que se viene mucho contenido de UFC y de Caroduty Mobile Y nos vemos también por los directos de Twitch Muchísimas gracias Lo dicho Adiós